Oiga, en otros temas, las reliquias de San Judas Tadeo, santo de los casos difíciles, fueron trasladados desde el Vaticano a nuestro país. Los creyentes tomaron desde muy temprano la catedral para poder ver la parte del brazo de San Juditas, sin importar que la espera iba a ser desde 30 minutos hasta una hora. A poco tiempo en realidad no fue mucho, como media hora más o menos. Muy importante, para ahorita aumentar nuestra fe y todo lo que estamos viviendo, pedirle por la guerra, por todo el mundo. Que calme todo lo que está pasando. Viniendo a ver a nuestro padre San Judas. ¿Es de votos de San Juditas? Sí, somos de votos de él. Siempre jugamos, andamos con San Juditas, aquí lo traemos. El protector de las causas difíciles y desesperadas, en realidad es muy milagroso.